Garumantos Garumantos Cuando lejos yo ya me encuentre, Juliakellita de mi alma Nunca olvidaré los momentos, Julita, que vivimos tan felices Nunca olvidaré los momentos, Julita, que vivimos tan felices Garumantos 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 Cuando lejos yo ya me encuentre, Juliakellita de mi alma Cuando lejos yo ya me encuentre, Juliakellita de mi alma Nunca olvidaré los momentos, Julita, que vivimos tan felices Nunca olvidaré los momentos, Julita, que vivimos tan felices ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!